El policía que recibió 155 disparos del cartel de Sinaloa. La policía mexicana detenía al hijo del mayor narcotraficante de México, el Chapo Guzmán. Sin embargo, pocas horas después, era puesto en libertad tras la campaña del terror que el cartel de Sinaloa puso en marcha nada más producirse la detención. Unos actos que dejaron ocho muertos, más de 20 heridos, 50 presos fugados de una cárcel y decenas de vehículos incendiados en las calles. Dos semanas después, el gobierno mexicano publicaba minuto a minuto de lo sucedido y daba algunos detalles en ruedas de prensa, como que el máximo responsable de la operación había sido Juan José Verde Montes, director del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico. Poco después llegó la rectificación. Verde Montes es la persona que organiza todos los operativos a nivel nacional, pero el agente que estuvo al mando de la operación en Culiacán había sido otra persona, de quien no se hizo público el nombre. Sin embargo, las críticas comenzaron a llegar al gobierno del presidente López Obrador, por hacer públicos nombres de los implicados en la lucha contra el narcotráfico, poniéndolos en el punto de mira del cartel. Bienvenidos a un nuevo video, si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal, es gratis. El cartel de Sinaloa no ha olvidado lo ocurrido aquí al 17 de octubre y se ha tomado venganza, ha asesinado brutalmente a Eduardo N., uno de los policías vinculados a aquel operativo. Y lo ha hecho con su firma, más de 100 disparos de dos sicarios cuando el policía se encontraba en su coche. Los peritos encontraron hasta 155 casquillos de bala en lugar del asesinato. En declaraciones que recogió Infobae, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, ha explicado que Eduardo no trabajaba el día del operativo contra el hijo del Chapo, Guzmán, pero que al enterarse se ofreció a ayudar a sus compañeros. Es mi deber explicar que el día 17 este elemento se encontraba franco, libre, ante la situación donde se encontraba en riesgo la sociedad sinaloesense y sus propios compañeros. No obstante, se presentaba franco, él se presentó a laborar ese día. El secretario de Seguridad añade que el agente asesinado estuvo inclusive participando en diferentes acciones conmigo. Estuvo acompañándome porque era el agente en su momento que estaba aquí en el complejo de seguridad, inclusive después de la fuga del centro penitenciario. En esa misma conferencia de prensa, Castañeda Camarillo asegura que Eduardo N. no participó directamente en el operativo de captura del hijo del Chapo, tal y como se había especulado inicialmente, pero sí ayudó a luchar en la campaña de terror organizada por el cartel de Sinaloa. El agente fue asesinado a las 7.15 de la mañana en el parking de un centro comercial, apenas 15 minutos después de haber terminado su turno. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo que doblar las manos ante el poder del cartel de Sinaloa, lo que se pretendía ser un triunfo para la actual administración federal. Con la captura de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo, terminó poniendo al descubierto una pésima estrategia de seguridad. El cartel de Sinaloa no estaba muerto, como algunos consideraban su poder y presencia en los últimos 30 años ha crecido con distribución de marihuana, cocaína, metanfetamina y heroína proveniente tanto de Colombia como del sudeste asiático. Utilizan una red de intermediarios que operan en diversas vías de transporte y países donde consignan funcionarios que colaboran con el tráfico. Tiene presencia en casi el 70% del mundo, América, Europa Central y Mediterránea, Balcanes y otros lugares. En México tiene presencia en 17 estados mexicanos. El cartel que fuera comandado por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el Chapo e Ismael Elmayo Zambana ha sobrevivido a los embates de sus enemigos y a la persecución de sus líderes e incluso el encarcelamiento del Chapo. Hechos que no han minado el poderío de esta agrupación que desde los años 80 y hasta inicios de esta década era considerada la más importante de México e incluso del mundo. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros o FAC por sus siglas en inglés, esta organización delictiva es la que más empresas y personas tiene incluidas en la lista elaborada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas actividades de lavado de dinero. Del 17 de mayo de 2007 al 11 de junio de 2019, el Departamento del Tesoro ha emitido 47 alertas contra las empresas y operadores del cartel de Sinaloa. El control del cartel está en manos de los hijos del Chapo, aunque existen divisiones internas en las que está involucrado el hermano de Joaquín Guzmán Loera, Aureliano alias El Guano. El poderío del narco hizo que la fuerza pública se viera muy superada en número por los integrantes del cartel de Sinaloa, en más del doble de efectivos, según declaraciones de agentes a medios locales. Los narcos amenazaron a familiares de militares y secuestraron a varios grupos del ejército como moneda de cambio para la liberación de su jefe, Ovidio Guzmán, lo que precipitó su liberación. Se pensaba que el cartel de Sinaloa estaba debilitado por las disputas internas tras la detención de su capo, el Chapo Guzmán, en enero de 2016. Sin embargo, la furia y la violencia que exato aquel jueves demostraron lo contrario, exhibieron un amplio arraigo social y fuerza armamentística con armas de alto calibre, así como su capacidad de reconstruir alianzas entre cabecillas y sicarios ante deslices gubernamentales, asegura el profesor tecnológico de Monterrey, Juan Carlos Montero, quien apunta a que los anteriores presidentes nunca se metieron con Sinaloa, sino únicamente con operativos precisos y dejaron crecer al cartel. El Chapo andaba con total confianza por Sinaloa. Como ejemplo, añade el investigador es que tras su fuga de prisión se escondió en ese estado y no en otro lugar. Este control del cartel tampoco sería posible sin una colusión o permisividad de las autoridades, especialmente municipales y estatales. Se tiene que entender que los entes locales no pueden enfrentar a la maquinaria del narco, pero sí se debe preocuparnos la ausencia e inacción del nivel estatal. El crimen organizado se beneficia de un entorno estable. El cartel de Sinaloa no está adormilado, sino que tiene un poder tan fuerte como para imponer su autoridad en Culiacán y mantener esa aparente tranquilidad. Donde hay más violencia es donde el narco todavía no se ha consolidado y hay disputas entre las bandas, explica Montero. Solo esta semana, en Guerrero Suroeste, 15 personas fueron asesinadas y en Michoacán, 13 policías fueron masacrados en una emboscada. La ineficacia en la prevención de estos eventos, el eufemismo oficial para referirse a matanzas, ha puesto en duda la estrategia de seguridad del Ejecutivo cerca del año de haber tomado el mando. Una estrategia insuficiente, López Obrador llegó a la presidencia bajo el tema abrazos no balazos y justificó el fin del operativo en Culiacán alegando que así se evitaría la muerte de civiles. La decisión se tomó para proteger a los ciudadanos, no se puede apagar el fuego con el fuego. Argumentó en un discurso en el que volvió a distanciarse de las policías belicistas de sus antecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, centrados en la detención de los cabecillas, cuyo único efecto fue exacerbar la violencia. La posición pacifista es muy válida, el problema es que con la violencia tan generalizada en el país, esta estrategia de bajo perfil y conciliación resulta insostenible. Considera por su parte el especialista en prevención social de la violencia, Pedro Isnardo de la Cruz, quien agrega que difícilmente el gobierno va a poder desenraizar al narco de sus territorios sin una política de Estado mejor articulada. La administración de AMLO ha enfocado su lucha contra el crimen en perseguir sus activos y redes de blanqueo, sumado a programas sociales que apartan a los jóvenes del reclutamiento de los carteles y disuadan el apoyo de la población. Sin embargo, esas acciones han arrojado un éxito escaso, según los expertos, debido a una improvisación en su implementación, aunque la maduración de resultados sería a mediano plazo. Se puede decir que no ha habido avances en la contención de la criminalidad. Según Montero, el narco gobierna varias partes de la república, no solo por su volumen de fuerza, sino porque ocupa el espacio económico con la generación de empleos y riqueza. En los 10 primeros meses del gobierno de AMLO han sido asesinados 29.629 personas. El inicio del sexenio más violento desde la revolución, una espiral homicida que el ejecutivo achaca a la herencia de los anteriores gobiernos. En septiembre se registró un leve descenso de asesinatos y una baja de 2.6% en la percepción de inseguridad, según encuestas oficiales que el gobierno celebró, dado que se trató tal vez de la única estadística favorable en este mandato. No obstante, las cifras siguen siendo demoledoras. 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en un país con un centenar de asesinatos al día en lo que va del año. La batalla de Culiacán solo refuerza la visión de un estallido fallido para frenar el narcotráfico. Cuéntanos si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides de darle la campanita para que no te pierdas de próximos videos como este. Hasta la próxima.